Vamos a empezar porque yo estoy muy feliz de tenerlos aquí en esta casita de People VIP, estamos dichosos de verlos juntos en esta super gira que ya se inicia muy pronto. Cuéntenos sobre este gran gran evento y todo lo que vamos a ver en este súper concierto. Pues ya arrancamos en dos semanas aquí en Miami, 24 de agosto en el Hard Rock, el 25 hacemos Atlanta, en Gasadorina, exactamente, luego octubre hacemos Los Ángeles, el día 13 y el día 14 Las Vegas y ahorita están acomodando todos, haciendo la logística para poder ir a Nueva York y poder ir a Chicago. Aquí los estamos esperando, Lucero y Mijales, no se pueden ir de Nueva, mejor dicho, Nueva York los espera, qué emoción verlos juntos, me imagino que de verdad que ha sido una, o sea, es una grata sorpresa, una alegría verlos cantando, pero no solo una pequeña colaboración, todo un concierto completo con estas canciones que tanto nos han acompañado por tanto tiempo, entonces qué lindo poderlos apreciar y disfrutar, qué más sorpresas vienen dentro de toda esta presentación, ¿nos pueden adelantar algo, algún secretito? Porque ya empezó en Latinoamérica, éxito total, entonces ¿qué tenemos para esta gira en Estados Unidos? Bueno, tenemos obviamente la base del concierto, son las canciones que durante nuestras carreras la gente ha apoyado, esa es la columna vertebral de un show, ¿no? Este, hay la parte visual, me parece muy padre, la parte, todo lo que es de escenografía, de baile, de músicos, hay cosas que yo creo que por lo menos los shows que hemos hecho, pues han funcionado muy bien, a la gente le ha salido muy contenta, pero la base de todo son las canciones, pues obviamente. Sí, sí, yo creo que el público disfruta lo que también nosotros estamos disfrutando en el escenario y finalmente Kika, como el nombre de la gira lo dice hasta que se nos hizo, el poder estar a Estados Unidos es un regalo, el poder estar cerquita de la gente, del público, yo particularmente nunca he cantado en vivo, ni en Miami, ni en Atlanta, el poder estar ahora con Manuel cantando en el escenario, va a ser pues un gozo total y agradecemos de antemano, siguen los boletos a la venta, los van a poder encontrar, ya saben, en redes los van a buscar, es muy fácil, si no me equivoco creo que es Blue, en Ticketmaster también, en Ticketmaster los van a poder encontrar y bueno, pues este, estamos con la ilusión y con las ganas. Y nosotros estaremos acompañándolos, además celebrando otra cosa, si les puedo decir así con todo el corazón, qué lindo ejemplo que ustedes están dando de poder seguir trabajando juntos, son familia ante todo, ese amor tan grande que los une, pasa por encima de cualquier otra circunstancia y eso es un ejemplo muy bello que de verdad inspira no solo las canciones, la música, el talento que a ustedes les sobra. No pretendemos ser un ejemplo a seguir ni mucho menos, pero sí, sí nos llevamos muy bien, sí nos conocemos toda la vida, nos consideramos familia, obviamente, tenemos dos hijos maravillosos y entre nosotros dos hay un cariño genuino de muchos años, entonces ya no hay la expectativa de a ver cómo me llevo con el artista. Claro, claro, claro. Y luego pasa, o sea. O pasa y la gente se da cuenta. Sí, sí, sí. El público se da cuenta de si los que están ahí al frente se llevan o se caen mal o hacen una buena dupla, ¿no? Este, no, o sea, la gente no la puedes engañar, el público. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahora sí que todo está en armonía, tranquilidad, cariño y es un show que nos divertimos y creo que al tú divertirte arriba del escenario, la gente lo siente, claro, lo nota y lo recibe con esa misma linda energía que a ustedes de verdad que les sobra. Bueno, o así, pregunta rápida, ¿qué tema de verdad que disfrutan, el que más? O sea, cuando van a cantar, ¿qué tema juntos de verdad dicen, ah, aquí nos la gozamos infinitamente? ¿Cuál es como el favorito? ¿El tuyo, Manuel, y el tuyo, Lucer? Así como que. Ay, es que hay muchísimas. A mí hay muchas acciones que me gustan mucho en este show. Sí. Pero, o sea, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, para amarnos más, de las tuyas me encanta. Para amarnos ando muy bueno. No, el baño de mujeres yo lo disfruto porque lo bailo, este, estoy cambiándome en el escenario atrás, bueno, en el camerino. Buenísimo, buenísimo. Mientras estoy bailando las canciones de él y estoy cantando las de él. El privilegio también. El privilegio de amar es una de los, de los super highlights, yo pienso. Este. Hay tácticas de guerra que Manuel me presta su guitarra. Muy buena, muy buena. Tocamos las guitarras. Electricidad. Electricidad está padre. La parte del mariachi. Ay, la parte del mariachi. Mejor dicho, que empiece ya el concierto, que estamos todos ansiosos de verdad de verlos y aquí los espero con todo mi corazón en Nueva York porque no me los pierdo. Un beso muy grande a los dos, éxito total. Y recordemos entonces, 24 de agosto empieza el primer concierto en Miami. Así es, así que aquí nos vemos, gente linda no se lo pueden perder, luego estamos el 25 en Atlanta y les iremos avisando nuestras redes sociales, no nos dejen de seguir, ahí les vamos avisando y gracias Kika, gracias a People Siempre. A ustedes, éxito.